Sin vizades, pa' que nadie se vaya a enterar Cuando fumo me dan ganas de verte Qué rico volver a comer Sin vizades, pa' que nadie se vaya a enterar Las ganas nos quitamos Cuando fumo me dan ganas de verte Qué rico volver a comerte Sin vizades, ni a nadie se va a enterar Las ganas nos quitamos Acabé de prenderme uno, te veo en el humo Si conmigo amanecieras, fueras tú mi desayuno Así que entra tranquila, sobrnero, que sea como parceros Ninguno se enamora, sabes que eso es pasajero Tu cuerpo, ma, y me arrebata Tu cuerpo me pone mal Qué rico darte un besito en la boca Y después dentro tu ropa yo quitar Bajo la luna bien pegaditos Es que tú eres mi papacito Déjate robo un besito Y lo hacemos bien despacito Cierra los ojos que tú no vas a olvidar Y en este party vamos a perrear Un beso después te deja llevar Y en mi cama tú vas a acabar Cuando fumo me dan ganas de verte Qué rico volver a comer Sin vizades, pa' que nadie se vaya a enterar Las ganas nos quitamos Cuando fumo me dan ganas de verte Qué rico volver a comerte Qué rico volver a comerte Sin vizades de ella nadie se va a enterar Las ganas nos quitamos Se va a cerrar Dímelo consejo Dímelo Jose Con Master Limbo José Vázquez Cuando tú me mueras No, 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 no Sin quitarme nada nadie se va a enterar Las ganas nos quitamos